¿Sabías que la serie de Los Soprano da una visión muy completa y compleja sobre el proceso terapéutico? Todo comienza cuando el jefe de una banda de mafiosos, Tony Soprano, sufre un ataque de pánico en una comida familiar. El estigma que asocia con el hecho de pedir ayuda o mostrarse vulnerable, provoca que no quiera pedir ayuda a su círculo cercano y decide ir a terapia en secreto. A partir de aquí podemos observar todo el proceso de terapia de un sociópata. Durante todo este proceso se pueden ver todas las dificultades que surgen en una consulta terapéutica al tratar a una persona de estas características. Los problemas de confidencialidad terapéutica en situaciones de riesgo, el uso de psicofármacos, la inestabilidad al acudir a terapia... Pero lo más interesante es la evolución de este personaje a través de la terapia y cómo se relaciona con el resto de su vida. Una serie muy interesante para observar un proceso terapéutico con todas sus fortalezas y dificultades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!